Así que, es la hora ya, así que Gonzalo, cuando quieras, escuchamos. Muy bien, un momento. ¿Lo están viendo? No, lo están viendo. A ver, ahora sí. ¿Ya? ¿Está en pantalla completa? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Me pareció muy interesante el tema de este evento y, bueno, hoy ha sido un día súper rico. Creo que todos hemos aprendido bastante, compartiendo experiencias. Y bueno, yo vengo a traerle un poco de la mía, que van a ver que la presentación esta va a ser con bastantes colores. Yo creo que desde que comenzó la pandemia, mis presentaciones todas eran grises, predominaban los grises. Y he intentado hacer ahora una cosa más pensando en dónde estábamos, el lugar del evento y todo. Y he cambiado un poco. Hacía mucho tiempo que no ha sido una presentación así. Tal vez un poco abigarrada, pero vamos allá. Bueno, gracias por la presentación. Juan, bueno, creo que lo ha dicho y por eso voy a pasar rápidamente. También tenía una idea que tal vez íbamos a tener muchas personas de la India. Ahora veo que tenemos una gran comunidad aquí de muchos profesores que están en varias partes del mundo. Y bueno, estoy en Macello, como bien decían, en Nalagoas, y estamos hacia allá. Calcule que eran esa distancia 12.691 kilómetros. Pero bueno, sé que todos ustedes están en varias partes. Y si quieren lo pueden ir poniendo en el chat de texto también, en dónde están. Aunque creo que en el día ya más o menos nos hemos ido conociendo. Podemos ir conversando entre todos también por el chat de texto. Bien. Brevísima presentación mía para que entiendan un poco el contexto del cual voy a hablar. Bien. Mi formación fue primera en otra carrera por necesidad de entrar en esto. En el boom del español en Brasil, alrededor del 95, que fue que comencé a dar clases. Por necesidad económica, lo confieso. No tengo pena en decirlo. Pero eso me obligó a estudiar mucho, muchísimo, para avanzar. Porque no es solo con saber una lengua como alguien nativo ya está facultado para darla. Entonces, bien. Después de 21 años en la formación de profesores, vengo aquí a comentar un poco con ustedes sobre lo que he aprendido. Y mediado un poco por lo que es el tema central que tenemos aquí. Pero siempre voy a hablar pensando más bien desde la educación básica y desde mi posición de formador de profesores en este país. No tengo otras experiencias internacionales. Entonces, creo que entre todos nos complementamos y podemos charlar al final, si es que todavía queda ánimo, al final del día de hoy. Bien. Mi exposición más o menos se va a organizar así. Las complejidades de la enseñanza. Muy rápido. Formación docente, estrategia y planificación de clases. El modelo OGEL de operación global de enseñanza de lenguas. Y un ejemplo, un mar de posibilidades que es para compartir con ustedes, entre todos, ver un poco qué pudiéramos hacer. Bien. El primer tema, entonces. Educación lo veo así más o menos como una carretera o una autopista. A veces algunas son mejores que otras. A veces hay huecos, baches en el medio. Depende de las inversiones que el país ejecuta o los estados, las provincias. Bien. En materia de educación. Mientras que los aprendizajes no son tan rectos. Aprendizajes tienen múltiples entradas, altos y bajos. A ver, no sabemos bien para dónde van ni de dónde vienen. Y en realidad cuando integramos todo eso, más o menos es esto. Observen que no es nada que ustedes no sepan, que el contexto actual es bastante complejo. ¿Verdad? El mundo ubica en el cual estamos. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Continuamos. Ahora bien. Ese currículo, en realidad, lo que hacemos, lo que se quiere hacer en la educación, bien, está permeado por esa realidad. ¿No? ¿Y cuál es nuestra realidad de ahora? Les pregunto a ustedes para que piensen un poco. ¿No? Y bueno, por ejemplo, con Kazani, Daniel Kazani, hoy hemos visto un gran especialista en estos temas también. Bueno, y todos ustedes lo saben con su experiencia propia, que bueno, el aprendizaje informal a veces está adquiriendo más importancia que el aprendizaje formal. Y bueno, por otro lado, el aprendizaje no formal. Pero además, no solo somos consumidores, también somos productores, interactuamos con las redes. Aquí les traigo la referencia de Ríos, 2017. Los dispositivos móviles tienen una importancia enorme. Sí, bueno, yo lo puse a través del Mobile Assisted Language Learning. Ok, pero el aprendizaje sin costuras, ¿no? El Sinless Learning. Bien, un aprendizaje fluido que puede ser a través de esos dispositivos móviles. Voy a pasar a esta parte rápidamente. Bien, los aprendizajes son líquidos, no sabemos bien. Y el aprendizaje por competencia, del cual se habla bastante ahora. Y una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo incentivar los aprendizajes en ese paradigma complejo? ¿Cómo resolver la paradoja del móvil celular en la escuela? Bien, ¿cómo crear el gusto por aprender lidiando con la infobesidad y la procrastinación académica? Que está ahí, la vemos todos los días. Recuérdense que yo estoy tratando más bien todos estos temas desde el punto de la educación básica. Bien, y sobre todo en la escuela pública. Creo que nos enriquece también en todo lo que estamos discutiendo aquí. Otra cuestión, ¿cómo engancharlos a la atención de esos alumnos? ¿Verdad? Porque, ¿quién es más importante, el profesor o el celular? Bien, evidentemente que el celular es mucho más interesante a veces que nosotros. Pero lo otro que podemos ver aquí, cómo ayudarlos en el aprendizaje y que desarrollen sus propias competencias estratégicas. ¿Por qué? Porque todo esto está permeando la educación. Y ustedes saben bien que las mentes, los comportamientos de nuestros alumnos están muy influenciados por eso. Un caso, por ejemplo, que pudiera comentar es que los alumnos cada vez más están demorando para terminar sus trabajos de final de curso. ¿Por qué? Porque piensan que es fácil, que con las nuevas tecnologías, ah, es fácil, buscan ahí, hacen el trabajo, su tesis de final, la hacen rapidito. Y siempre les decimos que no, pero las mentes parece que están moldadas para eso. La otra cuestión en esta primera parte, bueno, que el contexto escolar importa. Esta fotografía a mí me gusta mucho de una profesora en una escuela argentina, donde vean que con esos pequeños laptops educacionales, pero observen las condiciones del colegio, ¿no? En el cual están. Y ya ustedes saben que un trabajo con tecnología, sí, los tiempos desaparecen. 50 minutos de clase son totalmente insuficientes. Bueno, tenemos escuelas, como en este caso, aquí en Alagoas, es un instituto federal. Lo que quería que vieran, una dinámica en una clase español, pero lo que quería que vieran las condiciones de la escuela. Bien, una escuela que tiene aire acondicionado, buena iluminación nueva, tiene internet. Nosotros a veces en la universidad no tenemos internet y ellos en los institutos federales tenían internet desde el primer momento. Pero les traigo también el otro extremo, escuelas. Bien, estas son de un proyecto, un fotógrafo que fue por el mundo entero recogiendo fotografías de las escuelas, más o menos en la misma situación. Y esta es de Brasil, donde a veces la realidad es que tenemos niños en la escuela que solo están esperando la hora de la merienda, porque no han podido comer en sus casas. Entonces, que si estás con la barriga vacía, estás pasando hambre, estás con calor, no hay ventilador, es muy difícil aprender en esas condiciones. Bien, en este caso de una escuela argentina, y yo les pregunto, o una afirmación, ¿no? En algunos contextos escolares aprender una lengua extranjera o adicional, si la vemos como adicional, parece casi un privilegio. No sé si ustedes lo saben, pero muchas veces el horario de la lengua extranjera es el último horario, o el horario después del receso, o el último de la semana cuando todos se quieren ir. Nunca tenemos una posición muy privilegiada en lo que respecta a la enseñanza. Otras disciplinas tienen una importancia mayor. Bueno, la formación de profesores, que debe ser en la escuela, como en este caso. Bien, y es muy interesante porque formar profesores transita entre lo ideal y lo real, entre lo deseable y lo posible. No sé qué piensan ustedes, pero pienso así. Muchas veces, lo primero que hacemos, ¿cómo debería ser la enseñanza de lengua? Es una de las primeras dinámicas, ¿no? Ah, debe ser así, debe tener tiempo. ¿Y cómo es la realidad? Ah, no tiene tiempo, no tiene recursos. Y en realidad los profesores, los que se están formando como profesores, muchas veces, por ejemplo, desconocen la lengua. Bien, entonces estamos, de cualquier forma estamos en esa dualidad. Profesor-aluno. Es alumno que está aprendiendo que a la vez va a ser profesor. Y todo esto, las enseñanzas, todo tiene que ver con ese camino que no es nada fácil. Bien, pudiéramos, por ejemplo, ver en el esquema inferior, ¿no? Que toda esta condición, información, conocimiento, es importante. Está muy moldeado por las opiniones y las creencias. Bien, la práctica docente, que va avanzando. Pero vamos a avanzar un poco más. ¿Qué hay que pudiéramos poner en el medio? ¿Actitudes? Sí, las actitudes son importantísimas. Tenemos personas que lo toman de una forma muy positiva, muy productiva. Otros no tanto. Otros no se sienten profesores hasta muy largo tiempo después. Otros, desde un primer momento, se sienten profesores con una importancia en la vida. Bien, esta parte ustedes la deben conocer perfectamente, creo yo. Vi que el grueso de los profesores que estamos aquí, colegas, trabajan en el Instituto Cervantes. Y bueno, yo les traía esto. Pensaba que más bien había personas formándose como docentes en la India. De cualquier forma, lo presento rápidamente. Y la parte central, que depende más de las lenguas, ok, tiene, como pueden ver arriba, ¿no? Las varias características, ¿no? Lo que hay que hacer en esa situación de organizar situaciones de aprendizaje, ¿verdad? En la segunda, evaluar el aprendizaje. Tenemos estas otras. Voy a pasar rápidamente aquí. Y en la tercera tenemos esta. Y yo les pregunto, en realidad, ¿y dónde están las estrategias en todo esto? Y ustedes mismos pudieran pensar un poquito, ¿verdad? ¿Dónde de estas tres dimensiones, dónde tenemos más las estrategias? ¿En qué aspectos? Por ejemplo, podemos verla en la superior, aquí en el segundo, ¿sí? Ustedes son especialistas en esto. Y si cualquier cosa quieren, podemos conversar por el chat también. Y aquí, ¿dónde tenemos las estrategias? Bueno, hoy nos hemos dedicado en esta jornada a eso, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en la segunda también. Vamos a continuar. Una de las cuestiones de las estrategias, las primeras, Rubin, en el 75. Tenía que ver, por ejemplo, ¿qué hacen los buenos alumnos? Fue por ahí. Pero recuerden que estamos en esta dualidad. Y el profesor debe pensar, bueno, ¿y qué hacen los buenos profesores también? Bien, si ustedes analizan esa imagen, ¿qué les parece? ¿Es una imagen real? Bueno, aparentemente es un profesor, es un docente. Observen los lápices que están allá detrás, pero esa debe ser una imagen construida, una imagen de estudio. O sea, en el sentido que fue el fotógrafo y diga, haga como que usted está dando una clase. Bien, porque una de las primeras cosas es la pregunta directa. Tú, a ver, yo me llamo fulano, y tú, ¿cómo te...? Las preguntas directas, sabemos que los profesores que tienen cierta experiencia tienen tendencia a no hacer preguntas tan directas. Pero cuando los profesores son observados, o los profesores están en formación inicial, sí hacen muchas preguntas directas. Tú, a ver, tú, tratando primero de asegurar la calidad de esa clase, ¿bien? Pero ahora bien, desde el punto de vista, nosotros como profesores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vemos también los alumnos? ¿Quiénes son los buenos alumnos que puede haber en una clase? La clase no es homogénea. ¿Bien? Y la clase podemos tener en la educación básica, ya tal vez en un grupo de alguien que fue para tomar la clase de lengua, pero en la educación básica, compitiendo con otras disciplinas, podemos tener dos o tres que les gustan, ¿verdad? Y unos que, depende de lo que tú hagas, les va a interesar o no, y algunos que no les va a gustar nada, por determinadas características, condiciones, creencias, dicen, no, a mí no me gusta eso. ¿Verdad? Esa proporción puede cambiar un poco, puede ser un poco diferente de acuerdo a lo que ustedes estén, pero lo cierto es que si ustedes observan, y ahí es donde entramos con las estrategias de los buenos alumnos, ¿bien? Porque los buenos alumnos, las señales de aprendizaje que dan, pueden ser naturalmente motivados, se inclinan hacia adelante, atentos, subvocalizan lo que el profesor va diciendo, ustedes ven que mueven la boca, va repitiendo, y esas son estrategias que están usando naturalmente, ¿bien? Ellos buscan oportunidades de aprendizaje. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros en la formación de profesores, alertamos, llamamos la atención, hoy estábamos en la discusión, explícito o implícito, integrado o no, una discusión súper interesante, y concordamos todos, ¿no? En que el profesor, formador de profesores, tiene que mostrar todo eso, y llevarlo al plano consciente del docente en formación. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué deseamos? ¿Cómo deben ser nuestras acciones? Un ejemplo, porque ustedes lo saben, pero bueno, un ejemplo es analizar qué hace un buen profesor que ustedes recuerden, y vemos que los profesores buenos, que cuando consideramos buenos, hacen algunas de esas cosas que están ahí. Y nosotros colectamos, y llenamos la pared de ejemplos, y comenzamos entonces con la teoría, a ver, y vemos que los buenos profesores tienen algunas de esas características. ¿Y cómo es que la hacen? Entonces, llevamos a la alumna un plano consciente de ciertas condiciones necesarias que ellos pudieran hacer a su forma. No es obligatorio, no es algo para recitar, no es algo que poco a poco vamos trabajando. Bueno, yo no me quise meter mucho en el campo de las estrategias, porque hay muchísimas clasificaciones, y ese ha sido el tema central de este evento, pero les traigo solo algunas, para pensar un poco, bueno, ¿y cómo el profesor las toma? Reflexiona sobre eso, ¿y cómo las aplica? En este caso, ¿las enseña a los alumnos que tienen? Que no todos son buenos, algunos son, muchos alumnos ya son competentes estratégicamente, pero otros no. Por ejemplo, cuando discutimos una clase, ¿la clase fue buena? Sí, ¿por qué? El mote que yo tengo es ¿por qué? Ah, ¿por qué? Y los profesores no saben decir por qué. No, porque miren, esto, esto, no es una regla, no es una receta infalible, pero el profesor tiene que comenzar a pensar por qué la clase fue buena, por qué la conferencia de Daniel Casani hoy fue buena. Bien, y todo eso es un proceso que es demorado, no hay una receta, no hay una cosa que funcione para todos. Bueno, si vamos a la parte de la planificación, bien, que la planificación es profundamente estratégica, bien, y es una de las cosas que el profesor Fulgador tiene que tener. Evidentemente que, bueno, ¿qué tipo de alumnos tendrá? ¿Qué tipo de curso? Y como saben aquí, bueno, hay muchos que serían institutos de idiomas, bueno, otros están en la, para ingreso a la universidad, por ejemplo, desde la educación básica. Bien, pero el sistema prisional, he tenido también personas trabajando en el sistema prisional, y lo que tenemos que pensar ahí, bueno, ¿y qué condiciones hay? En el sistema prisional primero no pueden entrar con nada, ni un lápiz. Bien, y bueno, y pensamos en ese caso, ¿cómo sería darles clases a las personas en esas condiciones? ¿Qué podemos hacer? Otro caso que uso, bueno, y los pescadores de la playa de tal, ¿qué necesitarían saber en hipotético curso de lenguas? Y poco a poco vamos trabajando con eso. La otra visión de la planificación es esta, muy antigua, pero que uso también en los cursos. Bien, evidentemente hay que pensar en estas condiciones también, en cada elemento de todo esto de la planificación, ¿verdad? Pero a donde quería llegar era aquí. Bueno, la motivación, por ejemplo, ¿qué materiales? Vamos nosotros a empujarle a los alumnos el material, el libro, el libro está adecuado y no podemos preguntar, bueno, ¿y qué les gustaría? ¿Qué temas les gustaría a ustedes de inicio? ¿Verdad? ¿Qué canciones quisieran trabajar en este semestre? Ellos a veces se sorprenden con la pregunta, ¿qué canción? Y ahí se animan todo el mundo, bueno, una tuya o no mía, una tuya o no mía, dulce y salado, dulce y salado. Vamos así, ¿no? Poco a poco. Bueno, pero en el material, por ejemplo, la representatividad comunicativa, materiales reales, adaptados, es adecuado, estamos trabajando con prácticas sociales, por ejemplo, Daniel Casani, si observa en los trabajos, trabaja mucho con qué hace el alumno, bueno, y cómo yo lo puedo ayudar. Bien, en sus últimos trabajos es bien evidente esa reflexión. En el manejo de la clase, una cosa también, el tiempo es bien aprovechado, es rentable, a veces nos enfrascamos en una actividad que demora la clase entera, y la clase no fue rentable. No estoy hablando del punto de vista de la economía de dinero, no estoy hablando del aprovechamiento del tiempo de clase. Bien, y qué dejamos para la clase y qué dejamos para después, ¿no? Y bueno, la oportunidad, bueno, hay reflexión, hay expresión creativa, muy importante también. En el modelo OJEL, que es de un profesor brasileño, José Carlos Paz de Almeida Filho, yo me tomé la atribución de, está en un libro, está en papel, el modelo siempre está cambiando. Ayer mismo estaba conversando con él, es un gran amigo, lo conozco desde mi maestría, con el enfoque por tareas. Él llevó el enfoque comunicativo, él lo trajo a Brasil en el año 78. Bien, había ido a hacer la maestría a Reino Unido, y vino con los nuevos vientos comunicativos, del inicio del ocio funcional, allá en el año 78, después el enfoque por tareas, trabajamos mucho con el enfoque por tareas, ahí fue donde yo lo conocí. Y bueno, él también está muy relacionado, bebió mucho del doctor Nagore Prabhu, no sé si los que están en la India lo conocen, que es uno de los precursores del enfoque por tareas. Bien, el Bangalore Project, el proyecto Bangalore, fue de los primeros donde las tareas de vacío, de información, bien, y nosotros comenzamos a aplicarle en el ámbito brasileño, y bueno, José Carlos, conocí a él, ha ido a la India dos veces, ha estado en casa de él, y una de las cosas es el sentido de plausibilidad, bien, que bueno, plausible, posible, las teorías personales que cada uno trae, cuando formamos los profesores, cada uno tiene su historia de vida, y eso permea mucho la forma de trabajar de cada uno, bien, no es solo un problema de preferencia, es por donde han pasado, y por donde han transitado. Bien, un poco aquí, bueno, es así, yo tomé, y lo hice aquí de una forma un poco libre, bien, pero esa fuerza sintética, que impulsa al profesor, bien, tiene una serie de elementos, que ahora vamos a ver, ¿no? El primero de ellos es la competencia implícita, hay varias competencias, la competencia implícita, todos tienen una idea de qué cosa es esa competencia implícita, cualquier persona, si le preguntas, ¿qué es dar clase? te puede decir qué cosa es dar una clase, por ejemplo, es muy común ver a las niñas, los niños creo que no tanto, pero las niñas, jugar a la escuela, y ponen todas sus muñequitas, si tienen varias, y usan aquella retórica, que solo, aquella forma de hablar, que solo la vemos en una escuela, a ver, es así, si ustedes observan, eso no ocurre en ningún otro lado, lado del mundo, solo en el ámbito escolar, bien, la foto de la izquierda es conceptual, la otra ya la tenía, pero es muy común, entonces, cualquier persona sabe que haya pasado por una escuela, tiene una idea de qué cosa es enseñar, pero claro, ya entramos en una universidad, nos preparamos para ser profesor, y tenemos una metacompetencia teórica, vamos aprendiendo una serie de cosas, de cómo enseñar, que se aplica, también, ¿verdad? Y bueno, entre los ejemplos de competencia teórica, métodos, y enfoques, ok, voy a pasar rápidamente por aquí, porque la idea, no es mostrarles, que existe todo esto, sino un poco, el mensaje, todos ustedes, ya conocen muy bien eso, yo me asusté ayer, cuando fui a ver una presentación vieja, que tengo en internet, en el IDShare, que tiene 45 mil visitas, dije, mi madre, pero cuántas personas han visto aquello, y está allí, ¿no? Porque lo que yo hago, lo que preparo, siempre lo he puesto, para que los demás lo tengan también, no quiero decir que sea mejor que nadie, pero siempre he tratado de compartir las cosas, que vamos aprendiendo poco a poco, y lo que quería comentarles de esto, es que al final, por ejemplo, no es aprenderte, que existe solo, que existe todo eso, es también saber, tomar, las cosas que necesitamos, en algún momento, por ejemplo, ustedes usan el método silencioso, ustedes usan el método silencioso, en sus clases, no sé si alguien, alguien quiere decir algo por ahí, no, y nunca se han quedado sin voz, se han quedado afónicos, después de muchas horas de clase, ¿sí? entonces, perdón, iba a aportar justo eso, la primera vez que lo usé, fue un día que aparecía fónico, en la clase, y después de ahí en más, casi como un juego, lo incluyo una o dos veces, en cada clase, entonces debemos conocer cada método que nos ofrece, o enfoque, enfoque método, depende, incluso la terminología, es medio complicada, pero debemos usarlo, porque en algún momento, podemos aplicarlo, a nuestra forma de enseñar, la respuesta física total, ¿quién no ha hecho un jueguito, cabeza, hombros, muslos, pierna y pie, pierna y pie, y cosas parecidas, ¿verdad? Natural también un poco, entonces, enseñamos todo esto, no como un contenido pesado, obligatorio, de hecho lo es, pero tratamos de que lo apliquen, que piensen sobre eso, y lo apliquen, y eso es un proceso demorado, continuamos, otro caso también, dentro de las teorías, bueno, la condición post método, situación post método, bien, de Kumara Badielu, otro indio también, muy reconocido, ¿verdad? Los elementos centrales son estos, la particularidad, el contexto particular, practicalidad, teoría práctica, observen aprender enseñando, enseñar aprendiendo, y saben de dónde salió eso, saben de dónde salió, de dónde él bebió, de Paulo Freire, bien, de Paulo Freire, él tomó, entonces todo está relacionado, una cosa con otra, y tratamos de enseñar un poco, de entender esa relación, no es solo decir, ¿por qué Paulo Freire? No, Paulo Freire no inventó ningún método de lengua, pero, ¿dónde lo vemos? Tenemos su presencia, bien, por ejemplo, en el comunitario, propio de aquella época, de la década de los 60, 70, bien, por aconsejamiento, o comunitario, bueno, Kumara Badielu, Kumara Badielu, también nos tiene estas macroestrategias, yo sé que estamos hablando de estrategias, bien, y esas macroestrategias, por un lado, son de diversos tipos, por un lado, toman desde lo que existía, del conocimiento, de la adquisición de segundas lenguas, de la didáctica de las segundas lenguas, pero también incorporan, por ejemplo, observen las últimas, bien, la 8, la 9, la 10, en realidad, todo eso es necesario, son ingredientes, yo dibujo un calderón, y digo, ¿qué necesitamos para aprender lengua? ¿y qué necesitamos para enseñar? Y ahí le vamos colocando los ingredientes. Bueno, el conjunto de competencias, que influyen en esa forma, en esa fuerza, porque no es la forma, la forma viene abajo, bien, en la forma de pensar del profesor, son estas, y son competencias que van aumentando, a lo largo de la carrera profesional, ¿verdad? Pero muchas otras cosas influyen, muchas otras cosas influyen, ¿verdad? la efectividad del profesor, bien, observen que el censo de plausibilidad, de Prabhu al inicio, que tiene que ver mucho con la historia, también tiene que ver mucho con la efectividad, la forma que el profesor encara, el espíritu que él tiene, y bueno, el manual que estamos usando, hoy oí hablar mucho del aula, el aula, bueno, podemos enriquecerlo, pero hay un currículo que hay que cumplir, y por ahí hacemos todas las herramientas, el resto de las actividades, pero ¿qué se espera? ¿Qué los padres esperan de esos alumnos, de ti, ¿verdad? Y de ellos en el curso, todo influye, en la última parte, que es la elaboración del curso, y bueno, yo no me voy a meter en detalles, en esta parte, mucho, pero evidentemente, con los objetivos que tenemos, hacemos, planificamos ese curso, producimos los materiales, los procedimientos y técnicas que vamos a usar, por ejemplo, diálogo, diálogo, un diálogo, ustedes usan diálogos en sus cursos, en sus clases, ¿tienen diálogos? Dígame. Sí, muchos. Bueno, y los diálogos pueden ser encarados, de muchísimas formas diferentes, un diálogo puede ser visto, apenas como una reproducción, de un esquema, que está ahí, un diálogo puede ser creativo, un diálogo, desde el punto de vista, si damos más atención a lo cognitivo, puede ser de leer, levantar la vista, y hablar, que una cosa es leer, decodificar, y otra cosa es pensar la frase, y decirla, son cosas totalmente diferentes, por ejemplo, hoy ya estábamos hablando, al inicio del dictado de pared, y el dictado de pared, necesitas leer la frase, llevarla corriendo, hasta tu compañero, que está ahí, al final de la clase, decírsela bajito, para que el otro no la escuche, el otro tiene que, escucharla, escribirla, y así va en ese, en ese ciclo, entonces, un diálogo, puede ser visto, encarado, de muchas formas diferentes, bien, y lógico, al final la evaluación, nos va a llevar a, nos va a llevar a, probablemente, reformular, miren, si educación fuese fácil, fuese algo algorítmico, los robots, yo creo que ya nos hubieran, sustituido hace mucho tiempo, verdad, pero educación es complejo, bien, y aunque los algoritmos, y la inteligencia artificial, están ahí, cada vez más, ejerciendo presión, la figura del profesor, humano, sigue siendo importante, porque la complejidad, de la clase, es algo que todavía, no, no es posible reproducir, pero bien, después de esto, de estas tres opciones, ¿cuál ustedes escogen? Primera, segunda, tercera, rápido, vamos a, a pasar rápidamente aquí, primera, segunda, tercera, de estas tres opciones, díganme ustedes, por favor, déjame ver si, alguien respondió, y los demás, ¿qué opinan? Están escribiendo ahí, parece que hay una, una coincidencia de, ok, muy bien, gracias, bueno, al final, con todo esto, que tenemos en la mano, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ahora incluso, un trabajo muy reciente, yo incluso estoy preparando, un trabajo con Almeida Filio, con aquel señor, desde el inicio, porque él continuamente, está pensando su modelo, y yo estoy pensando, desde la formación de profesores, ayer mismo, estábamos dialogando, él preocupado, con lo que yo iba a decir aquí, le dije, tranquilo, que yo voy a decir, que modelo está en formación, y lleva 20 años, haciendo el modelo, y lógico, el conocimiento no es estático, el conocimiento va cambiando, entonces, por ejemplo, les traigo esta, esta referencia, en realidad hay dos, de ese autor, que ahora estamos pensando, incluso desde la meta, esta cognición, ¿ok? Y esa capacidad, bien, más general, entonces, bien, es una de las líneas, tal vez más recientes, tal vez no, más recientes, por las cuales, y la referencia, ya se las estoy dejando, también, ¿ok? Entonces, aunque todo permea, nuestras acciones docentes, nuestra historia de vida, lo que pensamos, que es posible o no, observe que esa, esa plausibilidad, sentido de posibilidad, tiene que ver mucho, diálogo un poco, con aquellas affordance, de la tecnología, lo que entendemos, que es posible o no hacer, y depende mucho, de nuestra formación, y de nuestra experiencia, también, ¿ok? Entonces, al final, de áreas diferentes, vamos confluyendo, para un conocimiento, bastante, bastante común. Bueno, y en esta última parte, aquí, un poco que, quería, ver con ustedes, estoy siendo arriesgado, porque dije, bueno, nos vamos para la India, e incluso, creo que lo hablé con Juan, Juan, te estoy, te estoy denunciando aquí, ¿ok? pero, es una canción que yo uso, a mí me gusta mucho, trabajar con canciones, y aunque, era una conferencia, no un taller, pero, me pareció, siempre me gusta, preguntarles, a los que están, porque, además, todos somos profesores, todos tienen sus, sus conocimientos aquí, y, y el conocimiento, es muy abierto, las posibilidades son enormes, y yo quería, un poco, ver con ustedes, me estoy arriesgando, porque, en vez de ir a, conocer el mundo, afuera, aquí estoy haciendo, el camino contrario, ver lo que, de mi mundo, ver el que está afuera, ¿entienden? Entonces, puede ser arriesgado, o no, pero, es un experimento, que estoy haciendo aquí, con todos ustedes, bien, entonces, bien, no sé si conocen, la música de Baluna Montaner, me liberé, si pueden, por favor, me digan ahí, si la conocen o no, yo puse también, en el material, puedo compartir, o Juan, tú puedes compartir, el enlace, de la canción, no sé si la, si no, yo la, yo la busco, ok, muchas gracias, y, y es una canción, un videoclip, observen que, estoy partiendo, el presupuesto, de, yo, yo voy a hablarle, un poquito, pero la comprensión, audiovisual, bien, en los años 90, trabajábamos mucho, con la música, hoy podemos trabajar, solo con la música, pero desde que llegó el vídeo, bien, tenemos también, el videoclip, tenemos la posibilidad, de trabajar, el videoclip, con, con el audio, y, aquí es curioso, porque, bueno, no, no me quiero meter más, vamos a ver, cómo avanzamos, pero bien, los que estén en la India, tal vez, comienzan a ver, que hay algunas cosas, que están reconociendo, que están reconociendo aquí, bien, sé que, pensé que teníamos, profesores, mayormente, solo en la India, y veo que hay de otras partes, pero bien, creo que la reflexión, va a servir para todos, y la canción, la pueden tomar, la pueden ver, yo no, el problema es que, al grabar, y si queda para YouTube, yo no puedo poner la canción, porque cancelan el vídeo, lo penalizan, entonces, aquí estamos haciendo todo un rejuego, se las estoy dando, para si la quieren ver, y en la grabación, no la voy a poner, ok, fue un desafío, por ejemplo, trabajar con canciones, con cursos para profesores, he dado, he dado talleres, para trabajar con canciones, sin ver la canción, ¿no? Es un desafío, pero funciona, es posible, con ustedes también, les propongo aquí algo, bueno, la, el videoclip, tiene imágenes, por eso se los, audio descripción, el videoclip, tiene imágenes, que podrán reconocer, que es de la India, probablemente Nueva Delhi, y tal vez, algunas ciudades cercas, también, y Evaluna, Montaner, primero, ¿conocen a Evaluna? Díganme si sí o si no, ¿conocen a Evaluna, Montaner, hija de Ricardo Montaner? No. Ok, vieron que nosotros, están en, famosa ahora, está casada con Camilo, que tiene un bigotón, así muy, sui generis, que es colombiano, ella es venezolana, bueno, me gustaría saber, que, los presentes, si la conocen o no, muy bien, entonces, continuamos, Evaluna Montaner, una venezolanita, bien joven, ahora está embarazada, su primer hijo, son famosísimos en internet, bien, tiene esta canción, que yo usaba, ya, ya yo la usaba, bien, y ella, bueno, muestra diversas partes, de la ciudad, y comienza a cantar, bien, y la primera parte, de la canción, dice así, ya me liberé, de tu falso amor, voy a celebrar, que mi tiempo, en tu prisión, se terminó, o yo dejaré, de quererte a ti, algo nuevo sucedió, dentro de mí, y me hace vivir, bien, observen, un poco, las imágenes, que están, principalmente, la de la derecha, ¿no? ¿verdad? son, capturas de pantalla, del videotipo, y bueno, observen, cómo sigue, el texto de la canción, bien, la cadena se rompió, no tengo más complicación, el camino se iluminó, me voy, me voy, me voy, y por ahí va, bien, en realidad, en realidad, pueden ver que es una letra, bastante sencilla, me liberé, es lo que más se repite, bien, puede haber una inundación, de input, ahí, realce, siguen algunas imágenes, más de, de lo que ocurre, en el videoclip, bien, ella, feliz, va por varios lugares, mientras canta, conoce a personas, y observen la, la imagen inferior, verdad, creo que muchos de ustedes, lo podrán reconocer, yo, no estoy en India, nunca he ido a la India, mi conocimiento, sobre el festival, la fiesta de Holly, no sé si se dice así, es bien enciclopédica, lo que conozco de la India, de un extranjero, que nunca ha estado allá, ¿no? Entonces, soy súper arriesgado, trayendo esto, para ustedes, pero bien, ustedes me van a ayudar, ahora, ok, pero pueden reconocer ahí, eso, toda esa inundación, de colores, por eso es que mi presentación, ha sido bien, con muchos colores, como pueden ver, pueden ver aquí, y la canción sigue así, se te cayó la máscara, verdad, bueno, como si, esta guerra no la perdí, la cadena se rompió, y, y por ahí va, bien, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacer? Y saben que cuando tenemos una canción, piensen que el foco nuestro también son las estrategias, ¿no? Pero estamos trabajando con preparación de material didáctico, bien, la canción, normalmente los libros no tienen canciones, porque hay mil problemas autorales, pero el profesor puede trabajar, y yo particularmente, nosotros no usamos libros, la canción para mí es muy importante, y ahora tenemos el videoclip, y yo les pregunto, ¿qué hacer? Bueno, todos ustedes saben que antes, durante, después, prelectura, o preaudición, las estrategias, los pasos sirven tanto para el texto escrito, como el oral, ¿verdad? y pudiéramos ver, por ejemplo, el musical textual cultural, bien, en este caso, el musical es un género, la canción tiene, creo que le gusta a los jóvenes, le puede gustar a los jóvenes de cualquier parte del mundo, bien, la parte textual es la manía que tiene el profesor de ver la parte textual, ¿verdad? La letra de esta canción me sirve para trabajar el futuro del pluscuán perfecto, es la manía que tenemos, pero para eso puede servir cualquier texto, muchas veces destrozamos el texto poético, maravilloso de la canción, sino que no es matical, cuando pudiéramos simplemente disfrutar la canción, ¿verdad? Pienso que el texto, para eso podemos tomar una noticia periódico, y para ver los tiempos verbales, nos empeñamos en hacer un trabajo textual, aquí rellena con el verbo, el rellenado de huecos a veces sirve, pero no es una actividad muy recomendable con textual, bien, porque nos obliga muchas veces, y pierde la gracia, bien, lo más interesante de las canciones que a veces, simplemente, primero, nos puede interesar porque los otros la escuchan, bien, o apenas el estribillo, después que nos le tomamos interés por la canción, ok, entonces, les pregunto, ¿qué hacer con ella? ¿desde qué aspecto la vamos a trabajar? Bien, es una escucha intensiva, o extensiva, y como les decía, Daniel Cassani ahora trabaja mucho la comprensión oral audiovisual, y bueno, en este tiempo que he estado aquí conversando con ustedes sobre esta canción, no sé si pudieron ver algo de ella o no, si la pudieron ver, pero no importa, si no la vieron, no se preocupen, ok, yo lo que quería, era un poco con esta presentación del texto, un poco de una parte del texto de la canción, y ya más o menos de qué trata, qué ustedes pudieran hacer sobre esa canción, qué ustedes harían, y por favor, si quieren hablar ahora, hablen de forma individual, no es trabajo en equipo, qué ustedes harían con la canción, sabiendo que no hay una respuesta única, si alguien quiere hablar, por favor, lo escuchamos aquí, tenemos unos minutos, no, Juan, tenemos unos minuticos, sí, muy bien, por favor, me encantaría escucharlos, qué piensan que harían con esa canción, con esa videoclip, yo creo, ¿puedo hablar yo? Yo creo que, les preguntaría primero, o sea, antes de escuchar la canción, por las experiencias de amor, que hayan tenido, y cómo se sintieron, o sea, les dejaría hablar primero, para entrar en tema, y además, acercarles el vocabulario, que luego van a escuchar en la canción, muy bien Liliana, ¿otros tienen otra opinión? por favor, ¿alguien más desea hablar? hay gente escribiendo en el chat, no sé si lo puedes ver Gonzalo, si quieres te lo leo, ah, lo estoy viendo, sí, ok, gracias, me había perdido aquí del chat, dividirla en par, a ver, déjame ver dónde comienza, al final, si eso te lo leo, Laura dice que trabajaría, el tema del empoderamiento de la mujer, y Aníbal ha dicho que, después capturaría los fotogramas, que representan esas partes del vídeo, o que considera que, que representan esas partes, y Monse dice ahora, que se podría hacer descripción, de ciertas imágenes, o lugares del vídeo, por un lado, nos han ofrecido el tema, un tema, un tema, un tema que se discute mucho, ¿verdad?, el empoderamiento, hay otros temas aquí, el tema universal, bueno, el amor, o el desamor, ¿verdad?, pero, ok, ok, ¿qué más?, ¿pueden decirme algo más? Yo preguntaría, ¿alguna vez te liberaste de algo?, y cómo, cómo lo hiciste? Muy bien, gracias. Y durante, para pasar a la parte del medio, quizás podría detener la canción, después de una estrofa, o de un par de versos, y preguntarles a ellos, cómo creen que continúa, o que se inventen una continuación también. Muy bien, en realidad, hay más de 40 técnicas, que podemos usar con canciones, más de 40, bien, desde el clásico rellenado de huecos, por ejemplo, si ponen en internet, en el buscador de Google, Google Search, técnicas, canciones, muy probablemente van a encontrar, en las primeras entradas, un comentario mío, en el blog, y que todos los días, no sé por qué, pero todos los días, 40, 50 personas lo visitan, de forma general, buscando técnicas con canciones, y podrán ver que la cantidad técnica, es enorme, entonces, ¿qué ocurre? Lo que quería alertarles, estamos pensando en la canción, lo que quería hacerles llamar la atención, no es alertarles, pero que en la comprensión oral audiovisual, bueno, tenemos dos elementos, el video, o video, y la canción, por ejemplo, en este caso, la historia no refleja la letra, hay videoclips que sí, bien, que enriquece la letra, la imagen enriquece la letra, y viceversa, uno más uno, es más que dos, pero este caso no, si en este caso, ustedes pueden trabajar, un dictado inicial, o cualquier cosa que quieran hacer con el texto, desvinculado, o, no hay problema, ninguno, pueden entrar al video sin la letra, sin escucharlo, también, lo que quería comentarles, no, porque muchas veces, estamos tan acostumbrados, a videoclips, verlo en conjunto, bien, que a veces es necesario, a veces no, pero aquí pudiéramos hacer un trabajo lingüístico, con las primeras estrofas, apenas, o con la imagen, y después vincularlo, al mensaje que tenemos ahí, tanto el mensaje puede ser, visual, como textual, ahora, esa es una posibilidad, o sea, estamos pensando ahora, solo en el orden, o en qué pudiéramos hacer, verdad, o, primero, durante, o después, las posibilidades son inmensas, y tiene que ver mucho, como ya les decía, uno, con la experiencia del profesor, del docente, dos, con las condiciones que tiene, y yo estoy, ya les repito, fui arriesgado, trayendo esta canción, porque estoy invirtiendo el orden, no estamos interesados en ver, sino que, ¿qué van a decir ustedes? Y el resultado puede ser negativo, también, en este caso, pero quería a la vez aprovecharlo, para pensar, ¿en qué hacemos con las canciones? Bien, la otra cuestión, también, que podemos ver, ¿qué estrategias pudiéramos usar? ¿verdad? ¿qué estrategias pudiéramos usar, a la vez con esta canción? Primero, la canción es difícil, es muy metafórica, no, es sencillísima, a la vez permite, esa, esa sencillez y utilidad que tiene, nos permite, por ejemplo, crear cosas diferentes, pudiéramos cambiar el verbo, liberar, por otro verbo, y hacer una parodia, ¿verdad? pudiéramos, ¿qué verbos pudiéramos sustituir, el liberarse? ¿qué otros verbos se les ocurren ahí? Como sinónimos o antónimos, también, ¿verdad? Podemos trabajar varios, recordarse, despedirse, olvidarse, claro, es el primero que había pensado, solo que no me venía ahora, a la mente, ¿verdad? Entonces, las posibilidades, hacer parodias, ahí lo toma de forma significativa el alumno, ¿cómo los alumnos de la India pudieran verlo? No lo sé, pero, la otra cuestión también es que, trabajar con músicas y canciones, no es solo con ellas, es con todo lo que envuelve la, la industria de la música, noticias, y ellos son ahora, las noticias de ellos están todos los días en internet, ¿verdad? Entonces, ahí viene una estrategia, ¿te gusta tal grupo? En mi caso, por ejemplo, y todos ustedes lo deben tener también en sus clases, entrar a estudiar español porque les gusta tal cantante, tal actriz, tal grupo musical, no es verdad, de la misma forma que el inglés, ah, porque me gusta Adele, o no sé quién sea, ¿verdad? Entonces, Evaluna y Camilo, que ahora son una pareja muy unida, y que está en las redes sociales, puede ser un motivador, no la conocía, me gustó la canción, voy a ver otras canciones de ellos, voy a ver otras, y a partir de ahí, el alumno aprende más, y más, y más, porque YouTube está ahí, tú no eres el dueño de YouTube, YouTube está ahí, tú simplemente eres un mediador, un incentivador de curiosidades, que ayudas a esos alumnos a aprender más, de la lengua que estás enseñando, ¿verdad? en nuestro caso de español, y no solo la lengua, la cultura que está alrededor de todo eso, pero tú no administras eso, tú no lo administras, no eres dueño de eso, antiguamente teníamos una pita casete, y decías, yo traje esta canción, yo, es mía, a veces hasta la compré, colocados en el videocasete, y todos veían tu canción, que compraste con material a veces carísimo, hoy día no, cuando hablamos de un video que está en YouTube, no estás tú, lo es tuyo, está en la nube, entonces, es solamente darles una tarea, darles un incentivo, y los alumnos pueden aprender más, y más, y más, se pueden inscribir, ¿qué otras cosas podemos hacer? Espera, la India, bueno, es un tema que depende cómo el profesor lo administra, pero es la visión de hoy, la otra pregunta que puedo hacer, ¿y por qué la India, por qué Baluna fue a cantar, me liberé de ti en la India, un lugar tan exótico y tan lejos, bien, y los alumnos creo que pueden hacer inferencias, bien, creo que van a ser positivas, no hay nada negativo, en la imagen del país que se da, espero que nadie lo entienda así, y por qué Baluna, la cantante Baluna, que yo no conocía, vino hasta la India, a cantar, entonces, ya les digo, la letra puede ser una cosa, el video, podemos ver el video, y describirlo, antes de escuchar la canción, describirlo, ella está paseada, mira qué lugar, yo conozco ese lugar, aquí en mi barrio, bien, y estuvo aquí, está allá, y aparece, y por qué lo otro, bien, y después se puede, los caminos son el que tú quieras, o el que tus alumnos quieran, también tú les puedes proponer caminos, y seguirlos juntos, ayudarlos en esa, en esa caminada, en esa caminata, bien, en el avance del conocimiento de la lengua, ¿verdad? Pero lo último, bueno, entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer? Por ejemplo, ¿qué harían ustedes? Si tú, si Baluna viene a mi ciudad, no era esa, yo vivo en otra ciudad, ¿qué yo le diría para que venga a mi ciudad? Bueno, y todo eso se puede escribir, hoy las redes sociales están ahí, ellos son sus estrellitas de las redes sociales, bien, yo a veces he mandado a escribir cosas a un cantante, y el cantante ha respondido, bien, Despacito, ¿conoce el Despacito? Bien, Despacito fue un fenómeno tan, tan, tan escuchado que al final lo odiamos, ¿no? Pero Despacito está ahí, y hay un grupo que cantaba, y nos pusimos en contacto, y, y por ahí va, los alumnos hacen cosas maravillosas cuando están motivados, cuando hay una motivación por detrás. Bueno, es eso, es eso lo que más o menos les quería traer aquí, la presentación está, está disponible ahí también en la, en la, en la Google Sala de Aula, las posibilidades son enormes, bien, parodias, hablamos, parodias, el texto, trabaja con el texto, trabaja con la imagen, el trabajo junto, el trabajo por etapas, bien, la, la, la creatividad, cambiar, hacer parodias, ¿verdad? y las estrategias de aprendizaje pudiera haber, sí, ¿por qué no? ¿Qué pudiéramos, por ejemplo, y ese es el tema de este congreso, ¿qué pudiéramos trabajar? ya, 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 ya vimos que puede ser integrado, ya vimos que el profesor como mediador puede ayudar a hablar de alguna estrategia para ayudarnos en la comprensión, yo trabajo con los hablantes que naturalmente conocen mucho de la lengua que están estudiando y a la vez eso tiene grandes dificultades, bien, en el caso de ustedes puede ser otra la respuesta, pero, ¿qué hacemos si no entendemos una parte? bien, ¿cómo, cómo los ayudamos? ¿Qué más podemos hacer para continuar estudiando? ya les di unas pistas también de, de qué hacer para continuar estudiando, ¿el tema se quiere trabajar? claro que también, puede haber algo infinito, y por último, no es porque sea muy importante, pero cuando yo le di con el botón derecho del mouse, en las imágenes del Holly, me salieron imágenes como estas, bien, me salí, y alguien habló del empoderamiento femenino, podemos tratar mil temas diversos, diferentes, si así fuese necesario, en este caso, yo les pregunto, ¿por qué Google me dio esa, me propuso esas imágenes? ¿Por qué? ¿Por qué será? Están observando los colores, la inteligencia artificial de Google, ya está muy sofisticada, consigue adivinar mucha cosa, lógico, no me dio del Holly, pero me dio varias cosas características, y por ejemplo, no me mostró imágenes de los indios, de los andinos, ni centroamericanos, ¿por qué fue? Bien, porque el matiz de los colores es muy parecido, bien, el matiz de los colores es muy parecido, y lógico, eso puede no interesarnos ahora, miren la bahiana aquí en El Salvador, El Salvador de Bahía, están observando que los colores parecen mucho con aquellas polvos, ¿no?, de colores del Holly. Bueno, yo estoy seguro que un indio, si no lo recibe mal, un indio pudiera, alguien que está en la India, pudiera fácilmente aprovechar esta experiencia, o esta propuesta de experiencia con esta canción, espero que de forma favorable, bien, para hablar de sí mismo, de su país, de su región, a través de una canción de una cantante, que fue, que tuvo un desamor, aparentemente, y que llegó a la India a cantar, me liberé, me liberé de ti, y que hoy, bueno, está casada, y con Camilo, y que está esperando un niño, bien, bueno, más o menos es eso la propuesta que teníamos, transitado, por formación de profesores, pensar un poquito sobre una propuesta final, el mensaje de que, una serie de contenidos, pero a veces el camino depende mucho de cada persona, cómo lo aprovecha, y la reflexión docente es algo que necesita tiempo, he puesto algunas referencias al final, bien, y con esto me despido, pero podemos continuar conversando si es necesario, tanto de forma oral, como por escrito también en la sala, en Google también, el ambiente de, de nuestro evento, muchas gracias, y eso está aquí. Muchas gracias a ti Gonzalo, como tenemos cinco minutitos. Gracias, muchas gracias. Si te parece, sacamos el micrófono a la platea para ver quién quiere tomar la palabra y dirigirte. Por favor, claro. Si quieres, deja de compartir, y así tenemos una visión así como más. Ok. Y así veo aquí también lo que han escrito. Muchas gracias. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, por favor, Liliana. Gonzalo, dijiste que publicabas estrategias y trabajos y demás, no sé si, no entendí bien si en un blog que tienes o en en qué dirección. ¿Podrías compartir esa dirección para que la visitáramos? Sí, espérate, la vuelvo a poner yo si quieres. Gracias. Está en el, la propia biografía de Gonzalo, en el, en la página, la página del EPL, pero te la pongo yo aquí otra vez. Pero, permítame, un pequeño comentario, por ejemplo, lo de las canciones, como es antiguo, porque es así, yo estoy usando mis blogs, porque son varios, los estoy usando como portifolios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo hago una entrada y voy almacenando y voy poniendo cosas ahí, ¿no? Y como, por ejemplo, esa entrada de las músicas es un poco antigua, continuamente se está reestructurando. Si vas por el blog, está perdido por allá años atrás, yo uso los blogs desde 2007, entonces hay mucha información. Si ponen en internet, por ejemplo, técnicas, canciones, ya te la encuentras, te la encuentras en el Google, pero claro, que puedes ir por el blog también, por ejemplo, tema, canción, y vas a ver todas las entradas que hay sobre músicas en el blog. Bien, es una posibilidad también, por palabras clave. Gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntarle algo, Gonzalo? Tenemos todavía dos minutitos. Se quedaron sin palabras. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Funciona? Sí, funciona. Sí, Aníbal, puedes hacerle, puedes cantarle, puedes cantarle la pregunta incluso. Aníbal, sin problema. ¿Qué es lo que piensa usted que cambió en esta época que hemos tenido online? Porque, bueno, por culpa de la pandemia o gracias a la pandemia, hemos tenido un laboratorio online mundial, nunca habíamos tenido, antes estábamos en la teoría, ahora lo hemos tenido que vivir y trabajar cada uno. Y en el uso de las canciones y de los vídeos para las clases, ¿fue muy positivo utilizarlo online? ¿Fue menos positivo? ¿Qué problemas, en su opinión, hubo con este uso? Porque a mí, por ejemplo, si lo conozco de la época presencial, que ya parece que no, pero hace dos años, y online, pues no sé, no sé si me funcionaba también, siempre me quedé con la duda, no sé si habría algo, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué habría que haber adaptado? ¿Qué habría que haber hecho? Es una pregunta muy abierta, ¿no? Aníbal, no me trates de usted, primero estamos entre colegas, ¿ok? y bueno, verdad que uno tiene una cierta edad, pero no, por favor, no. Una cosa que me encanta con los españoles es tratarnos bien abiertamente, bien, si vas a Colombia, el ustedeo está al 100%, usted, 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 la esposa le dice al marido, usted tal cosa, no, no, en nuestro caso, no. es una broma, ¿no? Pero me encanta mucho poder compartir y yo también aprendo mucho cuando nos reunimos los profesores porque al final la profesión profesor bien, docente es muy solitaria, es la más solitaria del mundo prácticamente y solo en estas oportunidades que nos sentamos a conversar e intercambiar experiencias es que crecemos en realidad. Entonces, eso siempre se lo digo a mis alumnos, el profesor está entre cuatro paredes, nadie se entera, le pregunta, ¿cómo fue la clase? Bien, bien, y puede no haber sido así. Tenemos mil problemas que nos preocupan y si no los conversamos, no crecemos, nos quedamos en un ciclo vicioso y no en un ciclo virtuoso como estamos aquí ahora compartiendo y aprendiendo todo el mundo. Bueno, vamos a la pregunta que había Selecio, Aníbal. Creo que es más importante hoy que nunca pasarle la bola, la responsabilidad a los alumnos. Creo que anticipé un poco eso en lo que he dicho ahora. La canción no está conmigo, la canción está en internet, bien, está en YouTube, bien, solo por el hecho, por ejemplo, y a mí no me gusta hacer trabajos complejos, gramaticales con las canciones, porque ya les digo, para eso uso cualquier otro texto. La canción es un texto poético, lo destrozamos haciendo un trabajo gramatical, y no es un trabajo, no somos profesores de literatura, bien, pero entonces, por ejemplo, una simple pregunta que pudiera ser, ¿qué otras canciones de Evaluna te gustan? Estamos en el ambiente virtual, todo el mundo tiene internet, bien, van allá a ver inmediatamente Evaluna, Montaner, y me liberé, yo le di una canción que no conocía, ella de 2018 aquí tiene ahora unas canciones que te pueden gustar o no, pero la pregunta de cuál te gusta más es muy rentable, aquella rentabilidad que yo ponía allá abajo en la presentación, en el sentido que para tú decir me gusta más esto, tienes que leer este 3, 4, 5, en este caso, degustar, oír, ver, 3, 4, 5, las últimas canciones que están ahí, YouTube ya te las muestra, te dice, aquí están las de ellas, ¿verdad? La inteligencia, los algoritmos ya te lo muestran, y si tú vas, cuando entres en YouTube ya te muestra ellas y las últimas que tú has visto, entonces simplemente una pregunta como, dime para la próxima clase o ponme aquí en el grupo, en la red social nuestra, en el ambiente, ¿cuál canción te gustó más? Yo sé cuál es la respuesta, no, pero es la respuesta del alumno, entonces me gusta pasar la responsabilidad al alumno en eso, segundo, bien, ustedes escogieron estas tres canciones, ¿cuál quieren ver primero? Ah, bueno, vamos allá, ¿qué dificultades tuvieron? Ah, miren, aquí hay un culturema, esto, en nuestra lengua, en mi país, esto, no es lo que ustedes piensan, ah, no, me viene la sorpresa, porque cuando tú piensas, es aquel falso conocimiento, yo sé, pero tú no sabes, que no sabes hasta qué eres puesto a prueba, no sé si me entienden, un poco complejo, pero eso significa tal cosa, ah, tiqui, 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 entonces ahí, él, tú estás haciendo el papel del profesor, que está mediador del conocimiento, y ellos están aprendiendo por la sorpresa de que no era lo que pensaban, es un ejemplo, ¿no? mil posibilidades de trabajo, pero entonces en el ambiente ahora virtual, no quiere decir que yo haga más trabajo directamente, porque hoy día tenemos que tener muy ajustado el tiempo síncrono, ahora es también la importancia del tiempo asíncrono, y ahí es donde yo les paso la tarea para ellos, ahí las posibilidades son inmensas, individual, pequeños grupos, cooperativas, colaborativas, gamificadas o no, y va por ahí, no sé si respondo a tu pregunta, Aníbal, menos mal, ¿qué piensan los demás? ¿cualquier otra opinión, por favor? Estamos aquí ahora reunidos. Una cosita, yo creo que también es importante para el docente estar en contacto con lo que le gusta a los estudiantes, nosotros trabajamos mucho con adolescentes, y yo me meto en TikTok, tengo una hija adolescente, es importante buscar recursos, y ellos lo agradecen un montón. Claro, claro, y hay otra cosa, el síndrome HD, síndrome HD, si tú usas una canción de cuatro años atrás, la resolución ya no es igual, el alumno ni la mira, aquella canción vieja, entonces, tiene que ver la calidad del video, y hoy día los videos en YouTube, por favor, altísima calidad, pero es lo que yo llamo el síndrome HD, high definition, ¿no? si no, si ya es un poco, y lo pueden ver, una canción, un videoclip de cuatro años, cinco años atrás, es muy diferente de alta definición de ahora, es una broma, ¿no? pero es la realidad, ¿no? el interés de ellos está en la novedad y lógico, no tenemos la respuesta para todas, pero tratamos de ir en el camino de ellos también. Muy bien, Gustavo, pues, ha sido un placer escucharte y, y, y bueno, pues, sentir la, la, la solidez que transmites en todo lo relacionado con, con la docencia, con la formación de profesores, tú, la forma que tienes de presentar, de desenvolverte, de manejar terminología y de, y de hacer accesible toda una serie de, de conceptos. Muchísimas gracias. Prestado al, al juego.